Todo mi apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Todo mi apoyo, este es el principio, este es el principio del final de esta pesadilla Y como dije, desde cada rincón de Venezuela Y desde cada rincón en el mundo donde está un venezolano Tenemos que gritar de manera unívoca y a todo pulmón Nuestro derecho a vivir en libertad